hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien recién un cordial saludo hoy en este vídeo les voy a explicar cómo resolver un problema de un equipo portátil laser el cual no deja entrar al setup si alcanzamos a apreciar el equipo enciende da video voy a apagarlo acá y aquí previamente le he quitado la tapa a la parte superior prácticamente casi lo he desarmado entonces van a ver que el equipo enciende da video aquí le he conectado este teclado externo le doy f2 van a ver que le doy f2 para que intente entrar al setup para poder entrar opciones de setup a ver aquí voy a conectarlo acá y van a ver que él intenta entrar al setup pero mire dice por favor espere y vuelve se reinicia pero al final no entra al setup le voy a traer al tecle f2 no entra bueno y ahí se queda haciendo eso le doy f12 también que sería como para qué otra función para qué vamos a ingresar al boteo mire boteo por favor espere y se queda ahí y se reinicia otra vez no hace esa opción bueno entonces qué vamos a hacer acá simplemente vamos a reprogramar el avión hemos visto que en otros ejemplos este equipo a veces queda o hay equipos portátiles que por ejemplo que en el logo no entran al setup o que muestra el logo y a veces intentan botear y se quedan ahí ya vemos que desde el inicio ya hay un problema ya está relacionado con el tema de la bios que tiene un problema entonces vamos a ver cómo podemos solucionar eso simplemente yo lo que voy a hacer aquí es quitar esto lo de la pantalla digamos entonces directamente este es un equipo que también hay que hacer otra reparación acá la parte de las bases donde está la bisagra pero pues es otro ya otro tema de venta colocar eso por acá al equipo para que lo tengan presente es un por aquí nos dice y será spy 4560 igualmente eso le puede pasar a cualquier otro equipo no necesariamente este equipo cualquier otro equipo van a ver un síntoma muy similar y pues lo van a poder corregir de esta manera entonces vamos a ubicar lo que la parte de la bios aquí está ubicamos simplemente el chip bios por ejemplo en este caso tiene esta que está acá voy a ver si no tiene otro recuerden que hay equipos que pueden tener dos uno que es para el cabeza y el otro para que el main en este caso tendría este solo y simplemente lo que voy a hacer es retirarlo entonces aquí simplemente hacemos el procedimiento de retirarlo agregamos este flux simplemente aplicamos calor y empezamos entonces es el proceso de que retirar el componente perfecto listo colocamos acá esperamos que se enfríe listo esperamos que se enfríe simplemente lo que hacemos es limpiarlo recuerden que cada vez que hacemos una bajamos este chip lo podemos limpiar puesto que los pines pueden quedar con el residuo bueno con este material bueno con este material el flux entonces hay que limpiarlo para que cuando lo salemos en nuestro programador no sea mucho más fácil que lo reconozca ahí bueno lo conectamos acá listo ya lo tenemos abrimos nuestro programador el software del programador yo voy a abrir acá este es bueno aquí lo voy a abrir simplemente le doy auto para que reconozca detectar aquí ya me lo detectó mx25 ls 160 1606 e le doy seleccionar y simplemente como siempre cuando reprogramamos este tipo de chips hay que hacerle un respaldo entonces le voy a dar leer para hacer un respaldo y guardarlo siempre importante que hagan esto porque puesto que puede podría pasar que la la falla no esté relacionado con el bios pero lo tienen ahí un backup o un doom como tal lo de acabar atrás simplemente lo de guardar se le colocan el nombre que ustedes quieran colocarle acer congelado bios lo que quieran ustedes bueno que no es congelado está congelada la acer no entra setup o le pueden colocar normalmente no le coloca la referencia a la tarjeta y que tiene algún error bueno lo que ustedes quieran poner simplemente lo guardan y listo bueno entonces una vez que lo guardaron simplemente lean la información o de cuánto de realmente el tamaño cuánto es de las propiedades 2 megabytes listo 2 megabytes listo entonces ahora busquen yo por ejemplo yo acá tengo yo he bajado unas descargado unos de internet y aquí tengo una por ejemplo tengo esa que está acá también es voy a darle propiedades que nos muestra 2 megabytes listo perfecto entonces 2 megabytes y 2 megabytes entonces tiene el mismo tamaño que es importante en este caso como esto es AMD recuerden que en AMD no estamos hablando de si no de FSH por ejemplo pero estamos hablando de lo que la parte de la región M entonces nos vamos a meter en el tema de la región M que en otros videos les he comentado que cuando es en Intel pues miramos si la región M es del BIOS que es que bajamos de internet pues es igual a la que hemos o que original que viene el equipo bueno entonces nos vamos a meter en este tema simplemente aquí yo tengo esta BIOS y vamos a darle aquí a abrir lo voy a dejar abrir y voy a abrir entonces el archivo aquí lo tengo Acer 4560 BIOS que es el que descargaba internet ustedes pueden descargarlo pueden guardar esos .bin de los equipos que reparen bueno ahora le vamos a dar dispositivo grabar programar y listo ahí ya está programando esperamos que acabe de programar si ven aquí la tarjeta miren el modelo de esta tarjeta para que la tengan presente esto es AMD esto es una tarjeta que viene con AMD, arquitectura AMD esperamos que termine ahí bueno aquí simplemente yo no le he mido nada, no le he mido nada puesto que el equipo encendía a vida entonces no tengo que ponerme a tocarle nada a ningún circuito ni nada de eso podría haber descartado, normalmente lo que puede hacer es descartar la memoria que es lo más fácil para mirar a ver si con eso ocurriría el problema pero pues una vez que descarten la memoria pues ya queda también podrían revisar el procesador cosas como esas pero yo voy directamente a lo que es la parte del BIOS como tal porque sé que normalmente ese tipo de fallas hacen relación al BIOS bueno entonces implementa aquí le doy atrás y le doy acá a cerrar ya tenemos el archivo como no es muy de grande tamaño pues vieron que no se demoro mucho con este programador vamos a colocarlo acá vamos a ubicarlo en la posición que recuerden que esto tiene una posición tiene un pequeño circulito acá entonces tiene que coincidir con la parte blanca o el círculo que nos aparece en el PCB de la tarjeta o la tarjeta aquí simplemente lo voy a soldar listo entonces voy a voy a sostengo un momentico ahora si hago esto para rectificar acá la soldadura perfecto ahora simplemente esperamos esperamos que se ya quedó soldado ahí vemos que se fría un poco perfecto listo lo que vamos a hacer es nuevamente probar recuerden que nosotros normalmente cuando hacemos reprogramación de BIOS cuando vemos que tengo que hacer este tipo de procedimientos normalmente son prueba y error puesto que los archivos que bajamos de internet algunos son compartidos algunos no son la misma versión de la tarjeta y pueden que sea un BIOS que tenga un problema o que le funcione a cierta persona a otro no le funciona en si es para que lo tengan presente bueno entonces vamos a conectar acá encendemos esperemos que nos de video normalmente cuando probamos la BIOS a veces se demora en dar video vamos a ver ahí listo esperemos a ver esperamos un momento bueno vamos a hacer lo siguiente como vieron que yo le he movido ahora la memoria voy a mirar a ver si de pronto no quedo haciendo buen contacto eso que la memoria esta como muy floja voy a cambiarla acá de posición esperen que el equipo esta dando video entonces y vamos directamente a lo que es la parte de la BIOS voy a volver a colocar acá enciendo perfecto vean que ya hayo video ahora si vamos a entrar al setup voy a tocar acá con cuidado y voy a entrar al setup miren voy a darle al control suprimir que sería lo primero y le doy F2 ahí tengo que entrar al setup perfecto miren ya entra al setup osea que ya le hemos corregido un problema que aparentemente podríamos haberle volteado el disco duro la memoria el procesador simplemente era la programación de la BIOS que no dejaba entrar al setup miren que ahí si ya entra le voy a dar nuevamente control al suprimir le voy a F2 y tiene que entrar al setup no tiene que quedarse esperando ni nada de eso listo ahora voy a darle F12 controlar suprimir F12 que sería la función de boteo acá miren ya me deja botear osea que ya puedo instalar un sistema operativo sin ningún problema que es lo que no podía hacer bueno amigos espero que este video les haya gustado que les vaya facilitado alguna cosa recuerden que hay unas cosas que dependiendo de los síntomas nos puede indicar que es el BIOS no quiere decir que todo va a ser el BIOS espero entonces verlos en un próximo video chao se cuidan chao